Buenos días, buenas tardes, buenas noches, en función de cuando estés viendo este vídeo. Hoy quiero hablaros de la mayoría de edad que en España y en la mayor parte de países europeos se produce cuando cumples 18 años. Y es que el BMW Serie 1 cumple en este 2024 20 años, alcanza, vamos a decirlo, su madurez. Y eso que ha tenido una infancia y una juventud, automovilísticamente hablando, muy exitosas. Se han vendido en estas dos décadas más de 3 millones de unidades. Tenemos hoy aquí a la cuarta generación, para los más frikis de esto, se va a llamar código interno F70. Y pues todavía no tenemos precios del vehículo porque llega al mercado en octubre de 2024. Pero ya que tenemos la primera unidad que llega a España de esta generación, hemos decidido venir aquí a verlo, a tocarlo, para contarte todas nuestras impresiones y todas las novedades que trae. Antes de empezar con eso, pues te voy a pedir lo que te pediría un 20añero influencer de las redes sociales, que podría ser mi hijo ya con la edad que tengo, que no es otra cosa que un like si te gusta este vídeo, que nos sigas, que te suscribas al canal de YouTube y que le des a la campana para estar al día de todo lo que vayamos publicando. ¡Empezamos! Descubre en Coches.com las mejores ofertas de renting, vehículo nuevo y vehículo de ocasión. Decide con cuál te quedas y, sobre todo, disfruta. Coches.com. Desata tu movilidad. La marca bávara ya abarruntaba la idea de crear un compacto premium allá por 1996. Ese año llegaba el BMW Serie 3 Compact. Basado en la generación E36, era idéntico al sedán en la parte frontal, pero tenía solamente tres puertas. Esa misma idea trajo el BMW Serie 3 Compact E46, que sin embargo no tuvo el éxito de su predecesor. Así las cosas, en 2004 llegó la primera generación del BMW Serie 1. Con código interno E87 ofrecía versiones con tres puertas, cinco coupé y una descapotable. Le siguió el BMW F20, de cinco puertas y F21, con tres, la segunda generación que se presentó en el Salón de Frankfurt de 2011. Conservó su distintiva tracción trasera, pero mejoró la comodidad y tecnología de seguridad. La tercera generación del Serie 1, con código interno F40, se desveló en 2019. Solamente disponible ya con carrocería de cinco puertas, adoptó la tracción delantera para ganar espacio interior y, además, mejoró sus prestaciones. Muchas novedades en el ámbito estilístico, sobre todo aquí en el frontal. ¿Qué tenemos? Pues nuevas aperturas, entradas de aire de un mayor tamaño y cambia, sobre todo, la calandra no pierde su característica forma de doble riñón. Pero ahora cambia, antes, no sé si recuerdas, tenía aquí un piquito, ahora es más plana y cambia todo el tramado. Vamos a encontrar parrilla, una parrilla, un tramado de lamas verticales y otras en diagonal. Esto es así siempre, en absoluto, porque si pillas la versión M Performance, te vas a encontrar que las lamas son totalmente horizontales. También, pues obviamente, como siempre es posible, tener distintos paquetes en los cuales varía un poco y ganas deportividad en un diseño que ya en el acabado básico es deportivo. Paquetes M Sport, M Sport Design y M Sport Pro, que es el que cuenta esta unidad. ¿Qué tenemos aquí también? Pues tenemos faros ópticas full LED que cambian un poco su diseño, las luces diurnas, forma de flecha y son también los intermitentes. Opcionales, las ópticas LED matriciales, que las reconocerás por estos acentos azules que tenemos aquí. Y si nos vamos ya hacia el lateral, ¿qué nos vamos a encontrar? Un morro bastante largo, muy característico de toda la historia del Serie 1, pero una forma acuñada que ya trajo la anterior generación. Las llantas de serie 17 pulgadas, versión M Performance de 18 pulgadas, 19 opcionales. Y si ya nos vamos por aquí, vemos muchos detalles en negro, que ya son también de serie. Y por cierto, hablando de negro, es la primera vez que vamos a poder tener un BMW Serie 1 en dos tonos con el techo totalmente en negro. Y el último detalle te lo vamos a tener aquí, que es un 1, aquí serigrafiado, en la típica curva Hoffmeister que no podía faltar en un BMW que se parecía. Si lo comparamos con su predecesor, nos encontramos con un coche que crece 4,2 centímetros, hasta los 4,36 metros de longitud. También es más alto, en concreto 2,5 centímetros, y se va al metro 46 de altura. La anchura se mantiene en metro 80. Ya en la zaga predominan las líneas horizontales para que el modelo se perciba más ancho. Destacar las ópticas LED divididas que se extienden hasta los laterales y el faldón trasero distintivo con reflectores verticales y difusor negro. No verás tubos de escape salvo si estás tras el BMW M135 X-Drive, que tiene nada menos que 4 salidas bien visibles. ¿Y qué tenemos aquí dentro? La verdad es que podemos decir que no es ninguna sorpresa, que cambia bastante el habitáculo y toda esta sensación cuando te pones al volante. ¿Por qué? Porque tenemos ahora el BMW Curve Display, que no es otra cosa que esté cristal curvado, bajo el que tenemos dos pantallas, 10,25 pulgadas para el cuadro de instrumentos, BMW le llama la parte de información, y 10,7 para toda la parte de multimedia, que BMW le llama de control. Obviamente es táctil, también podemos, se ha mejorado muchísimo más allá del tamaño de las pantallas. Yo destacaría que ahora tienen el sistema operativo BMW 9, que mejora fluidez, mejora los gráficos, mejora los iconos, y también, eso no lo hemos podido probar todavía, pues el control por voz del vehículo. No solamente tenemos esas dos formas de accionarlo, sino también desde el volante podemos controlar muchas de las funciones de esa pantalla y muchos de esos parámetros. Volante nuevo también, ya de serie tiene un diseño deportivo y me gustan particularmente las levas que tiene para controlar el cambio automático. Y nuevos también, estos asientos, estos no son los de serie, de serie ven unos deportivos, pero si los quieres con los reposacabezas integrados, pues hay que gastarse un dinerillo extra. Y luego, pues tenemos aquí, hay zonas, la verdad es que este es pre-serie, no voy a hablar demasiado de calidades, pero me parece bien bueno, aunque BMW ha optado mucho por materiales reciclables y reciclables. Y aquí una consola central en posición baja, donde tenemos un nuevo cambio automático que libera mucho este espacio, aunque yo también te reconozco, soy de las de la palanquita de toda la vida. Vamos ahora a ver las plazas traseras. Y aquí detrás tengo en la asienta el conductor colocado en mi posición, mido metro ochenta y como ves, pues me queda algo de espacio, tampoco holgadísimo para las piernas, pero puede ir bien aquí un adulto, quizás algo más escaso para la cabeza. Me ha gustado que, repito, unidad pre-serie, los acabados no serán exactamente igual que estos, pero exactamente iguales delante y de atrás, todas las molduras de las puertas que están realmente conseguidas. Me han gustado mucho, no faltan salidas para alegración, un par de tomas USB-C y cualquier otra cosa que podíamos buscar en un compacto luso. En cuanto al espacio de carga, con cinco plazas en uso tenemos hasta 380 litros de capacidad de maletero, algo menos en las versiones MyLiBrid. Es lo habitual en modelos de su tamaño y, como no, tenemos la opción de abatir los respaldos de los asientos traseros, divididos en tres partes en proporción 40-20-40, cuando realizamos esta operación contamos con 1.200 litros de capacidad. Y en el apartado mecánico, en la gama inicial, pues bastante variedad. Vamos a hablarte de cuatro modelos que todos comparten, pues el cambio automático Steptronic de doble embrague con siete relaciones. ¿Qué haces un montón de kilómetros al año y necesitas un coche diésel? Pues va a haber dos opciones. Para empezar, el 118D, 150 caballos de potencia y etiqueta C. Y luego tenemos el 120D, que en lo básico es el mismo bloque, lo que pasa es que en este caso tiene la ayuda de la microhibrillación ligera y se va a los 163 caballos. Esa es precisamente la unidad que tenemos hoy aquí. ¿Qué prefieres gasolina? Pues tenemos el 120, que se va a los 170 caballos de potencia, también con motor microhibido. Y ya en lo más alto de gama, pues tenemos al M135X Drive, que es además el único que tiene tracción total y se va hasta los 300 caballos de potencia y 400 Nm de par. Es capaz de realizar el 0 a 100 en 4,9 segundos. Muy buenas cifras. Me surgen aquí cuatro cuestiones. La primera, te has dado cuenta tú también, ¿no? Los gasolina pierden la I, la I queda reservada a partir de ahora en BMW a los modelos 100% eléctricos. Segunda duda que le ha preguntado antes un compañero. ¿Por encima del M no va a haber algo más potente? Parece ser que no. Ojalá BMW nos sorprenda, pero todo parece indicar que esos 300 caballos, y créeme que a mí me parecen ya más que suficientes en un compacto, pues ya con unas prestaciones bastante buenas. Tercera pregunta, habiendo versiones híbridas enchufables tanto en el BMW X1 como en el Serie 2 Active Tourer, ¿las montará esta unidad? Respuesta de la marca, esto es lo que tenemos, esto es lo que ves y hasta ahí podemos contar. Tercera, saca tú tus propias conclusiones porque yo ahora me voy con las conclusiones del BMW Serie 1 2025. ¿Qué busca la gente en un compacto? Pues busca un coche que sea ya bastante capaz, que puedas meter a cuatro personas y se mueva igual de bien, tanto en ciudad como en un viaje largo. No hemos probado todavía este BMW, ya llegará el momento de hacerlo, pero viendo todas las generaciones anteriores que lo hacían igual de bien, pues no vamos a pensar que esta no va a ser capaz de ello. Y cuando piensas en qué busca la gente en un compacto premium, pues alguna característica que lo haga especial. Ya hemos visto después de todo este análisis que cuenta con bastantes de ellas y además con un montón de opciones de personalización que no vas a encontrar nunca en un modelo generalista. Sus rivales los conocemos todos. Mercedes Clase A, última renovación, mediados de 2023, en la cual se puso al día y que destaca sobre todo por la tecnología. El segundo rival, Audi A3, acaba de renovarse hace bien poco en este 2024. ¿Y en qué destaca? Pues sobre todo en calidad de interiores. Son esos dos los apartados en los que más mejora este BMW Serie 1. Tecnología y conectividad y también en ese interior, pues que está mucho más conseguido a mi parecer que en generaciones anteriores. Nos falta para hacer una valoración, pues conocer bien su precio de partida. Eso ya será pues más cercano hacia el lanzamiento y también conducirlo. BMW nos promete que mejora y ya era un coche muy bueno en este sentido, con una mayor rigidez, una puesta a punto del chasis todavía mucho más dinámica, que nos dicen que va a ir mejor en curva y también mejorar el confort de marcha y al mismo tiempo mejorar, hacer una dirección todavía un poco más precisa y ya era muy bueno en este sentido. Eso ya te digo, llegará de cara al último trimestre del año, esperemos que tú estés ahí para verlo. Y si has llegado aquí, muchísimas gracias por el vídeo, regálanos un like, suscríbete al canal para no perderte la prueba dinámica de este coche y de todos los que vendrán y dale a la campana para estar al día de todo lo que vayamos publicando. ¡Hasta pronto amigos!